Permítanme llegar, preparamos todos, preparamos todos. ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Miguel! ¡Ya! ¡Tóquenme hacer! ¡Tócale, tócale! ¡Tócale! ¡Tocale! ¡Tocale! ¡Eso! ¡Bien abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Presiónalo, los tres! ¡Presiónalo! ¡Uno nada más! ¡Uno nada más! ¡Marquen Kevin! ¡Hey! ¡Jonathan! ¡Ya es hora! ¡Mira, el 7 te ganó ya la marca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Solo! ¿Viste, Jonathan? ¡Kevin! ¿Por qué dejas que cabecee? ¡Anticípalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Presión, Alan! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Encántate! ¡Luis! 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 ¡Hasta la línea! ¡Hasta la línea! ¡Hasta la línea! ¡Salgo! ¡Hasta la línea! 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 ¡Hasta la línea ¡Vamos! 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 ¡Ahí está nadie! ¡Vamos! 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 ¡Vete allá! ¡Allá está Carlos! ¡Allá está Carlos! ¡Allá está Carlos! ¡Solgú! ¡Salgú! 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 ¡Vamos! ¡Que salzadera!